¿Qué pasa si el clima nos acompaña? Tenemos gente de afuera, pero la mayoría es de la provincia del Chubut. Sí, la verdad que estábamos con muchas ansias, esperamos hasta el último momento. Ayer tuve una charla telefónica con mi gerente, con Miguel Sepúlveda, donde ya me confirmaba que no hay forma de llegar, que el problema no era solamente el paso a nivel de la entrada de la portada, que ya fue solucionado por vialidad, sino que el problema más importante lo tienen en el resto de las vías. Entonces hay vías tapadas, ayer me estuvo mandando algunas fotos y demás. Hay mucho trabajo para hacer y lamentablemente no va a llegar, ya me lo confirmó. Y es lo que necesitábamos nosotros, tener una confirmación, porque la gente lo primero que nos pregunta es por la trochita. Entonces los teníamos un poquitito expectantes, hasta que no los pudiésemos confirmar, por sí o por no. Ahora ya le estamos empezando a decir a la gente que no va a llegar por lo que nos contaba ayer Sepúlveda. Sí, sí, lamentablemente sí, hay mucha gente que viene exclusivamente a hacer el viaje de tren. Ya nos pasó durante el verano, algo que la verdad que para mí era increíble, sigue siendo increíble, pero bueno, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene el tren para la ciudad, porque que la gente deje de venir porque no sale la trochita, es realmente para replantarse y preocuparse por el estado actual del tren. Bueno, sí, sí, todavía nos tenemos cerrados, tenemos todavía un par de días más. En la semana que viene vamos a tener los números ya definitivos de cómo cerró el mes, pero por los números que se venían manejando vamos a estar entre un 50 y un 60% de ocupación durante todo el mes. Sí, sin duda, la verdad que no había muchas expectativas en la temporada por toda esta circunstancia de la pandemia. La verdad que la mayoría de los prestadores están muy conformes, se trabajó muy bien y creo que, como decís vos, superó las expectativas de lo que pensábamos cuando estábamos hablando de inicio de temporada allá por diciembre, que parece allá tan lejos y fueron solamente tres meses. Creo que cambió muchísimo la expectativa, el ánimo en los prestadores. Déjame aprovechar para agradecerles también a ellos porque creo que la haber tomado con responsabilidad los protocolos y todo lo que nos estuvimos preparando durante muchos meses hizo que tengamos una temporada excelente. Después de Semana Santa ya quizás juntaríamos actividades para abril, mayo o va derecho para la temporada de invierno. No, obviamente que vamos a tratar de hacer algún tipo de actividad. Creo que tenemos que apoyarnos mucho en los eventos deportivos, turísticos deportivos. Creo que tenemos que trabajar fuertemente ahí para que esos meses de baja se transformen en una temporada media. Y obviamente ya trabajando y pensando en el invierno, ¿no? Creo que si tenemos una apertura, mejor dicho, si no tenemos un cierre, como tuvimos en el año pasado, vamos a tener una temporada de invierno muy buena. ¿En este momento la olla sin problemas para el invierno? No, no, sin problemas. Están trabajando muy bien. Ya tenemos... empezaron con la venta de pases online para residentes y algunos tipos de flexi-pass. Estamos ya esperando el tarifario nuevo. Y según los propios dichos del gerente de la olla, le van a sobrar inclusive días, ¿no? De lo que ellos pensaban que les iba a tomar todo lo que era el mantenimiento, sobre todo de los medios y demás que hicieron. Durante el verano ellos calculaban un tiempo de trabajo y nos contaban el otro día que van a estar sobrados. Yo sé que van a llegar para el invierno muy bien.